Hola, buenos días Hoy nos disponemos Vamos a hacer Un rollo De hojandre Relleno Pues Con lo que venimos diciendo Estos días de atrás Con las cositas que ya nos van quedando ¿Vale? Y yo los ingredientes Que voy a usar en este caso Bueno, mirad Voy a gastar unas espinacas Que tenía aquí una bolsita ya congelada Ya estaba un poquito Esto, pero bueno, pero estaba bien La he lavado bien lavada Y voy a usar una bolsita de espinacas Un trozo de calabacín Que lo voy a pelar Le voy a quitar como está un poquito esto Lo voy a pelar ahora, lo voy a quitar la piel Y lo voy a trocear Tres rodajitas de piña Este trocito le falta porque me lo he comido yo Tres rodajitas de piña Un trozo de cebolla De la redonda Tres dientes de ajo Y estas dos cebollitas de fresca Que las he lavado y las he limpiado Las voy a trocear Estos que tenía Pavo que tenía congelado Lo he descongelado, ¿vale? Y lo he picado Esto que se me ha cocido un poquito Al descongelarlo en el este Pues ya me ha... Esto un poquito, ¿vale? Ya porque lo he tenido que hacer un rápido Y bueno, que tenía pavo en el... En el congelador Y tengo aquí un poquito de pavo Y le voy a poner Donde los tengo Unos piñones, ¿vale? Eso es lo que va a llevar El relleno Y de especies le voy a poner Le voy a poner un poquito de curry Le voy a poner pimienta molida Le voy a poner a lo mejor No sé A lo mejor como lleva esta cebolla A lo mismo Esta no se la pongo Le voy a poner A lo mejor un poquito de ajo Eso sí se la voy a poner, ¿vale? Además de la pimienta Lógicamente Nuestro aceite Y vamos a encender Nuestro fuego Para ir ya Ya Aceite ya Suficiente ¿Vale? Ahora pondremos lo primero Nuestro ajo Nuestra cebolla Y eso lo pondremos a sofreír enseguida Y partiremos nuestra esta Y mirad Quiero que veáis Que ya tengo aquí Que he hecho mi pan esta mañana Mirad Lo tengo aquí Mirad Lo acabo de hacer Mirad Como está concientito Mirad Lo acabo de hacer Hace nada Diez minutitos Lo acabo de sacarlo del horno Acabo de sacarlo del horno Hace nada Diez minutos Que lo acabo de hacer ¿Vale? Lo acabo de hacer Ahora mismo Que lo acabo de sacar Ya tengo mi pan Mi pan hecho Recién hecho Y ahora voy a hacer mi comida ¿Vale? Vamos a hacer una Así que voy a terminar De partir esta cebolla Voy a pelar el calabacín Lo voy a picar Y posaremos la verdurita Y dejadme que ya termine De partir la verdurita Sofreímos Y ponemos ya el resto De verdura Para hacer nuestro rellenito ¿Vale? Así que dejadme que ya termine Esta no Que esta está un poquito más dura Y esa no la voy a poner Aunque le he quitado todo el resto Pero esto Voy a picar el calabacín ¿Vale? Y enseguida nos vemos Pues mirad Como ya tenemos ya el aceite Con esto Ponemos Esta verdura Que se nos vaya haciendo ¿Vale? Y la ponemos Que se nos vaya cochando La cebollita Yo el calabacín Le hago así Y de esto Y después Lo hago así Lo hago así finito ¿Vale? Así Porque como quiero Que salga ¿Vale? Mirad No sé si lo estaréis viendo A ver ¿Vale? Le hago así Como unas cruces Y le hago así Finito Finito ¿Vale? Y así me sale Muy 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 finito ¿Vale? Mirad Así me sale Súper súper finito ¿Lo veis? Mirad Qué corte más finito me sale ¿Veis? Así Es como lo quiero Para esto Completamente Voy a dejar así Que se vaya cochando así Lo tengo Un poquito abajo Lo voy a poner Un poquito Más rápido Ahí Es que tengo Tengo puesta la campana Porque no me gusta Así que le voy a dejar Un poquito Y después le pondré El calabacín Que es lo que Quiero que se pase Un poquito más Y después ya Le pondré Lo último El pavo Por la sencilla razón De que eso es Como es pavo Eso es con que se blanquee Pasa igual que cuando Es una pechuga de pollo Con que se blanquee Es suficiente Porque Y luego como va a ir Al horno Pues enseguida Y tampoco queremos Que se nos haga Mucho, mucho, mucho Puesto que van Van luego al horno O sea Queremos un poquito Pero tampoco ¿Vale? Luego habrá que escurrirle Bien, bien, bien Para el líquido Para que no Porque como va metido En el hojaldre Hay que escurrirle Bien, bien Que no lleve líquido Ninguno Pues mirad Ya tenemos aquí El calabacín Que lo he puesto ¿Vale? Y se está haciendo Disculpadme Se me había olvidado Se me había olvidado Que tenía pimiento De entiras De condimentados Estos entiritas Y la verdad Pues le da colorido Puesto que no tenía No tengo ni Ni zanahoria Ni tengo Uvas pasas Que a mí me gusta Mucho echarle A estos rellenos Uvas pasas Que le da un sabor Estupendo Si tenía nada de ensuero Pues le doy Le pongo un poquito Y le da Colorido Y sabor Entonces le voy a poner Aquí unos trocitos ¿Vale? Que se me había No sabía que tenía Pimiento Así es que le voy a poner ¿Vale? Voy a poner Unas papitas Así que bueno Y ahora ya que tengo Ya el calabacín Casi esto Me dispongo a ponerle Las espinacas Y que se sigan haciendo Ya tenemos Las verduras Que las tenemos ya Pues Ay Disculpadme Que tengo aquí Las tenemos Deja Yo hasta ahora No he puesto Sal Ninguna O sea Ninguna ¿Vale? No he puesto sal Ninguna De nada Entonces Ahora Voy a coger Y voy a poner Sal Que no había puesto Ninguna En los rellenos Hay que tener cuidado De no pasarnos A la sal Hombre En todo ¿No? Pero en los rellenos Como te pasas A la sal No se lo come Nadie 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 Ya os lo digo ¿Vale? Porque os lo cargáis Y ya Ya los podéis tirar Os lo digo Sinceramente Va Va Quedaros con la esta Que es cierto Un relleno Como te lo he falado Preferible que le pongáis Más especies Y voy a poner El curry Porque a mí me encanta A mí el curry me encanta ¿Vale? Vamos a pizarada Y vamos a poner Pimienta O pimienta Recién molida Voy a bajar El fuego Porque lo tengo Muy alto Muy alto Siempre tengo La costumbre Fallo siempre En las dos Pimienta Recién molida ¿Vale? Le vamos a poner Nuestra piña A mí me gusta Los contrastes Con los dulces Con los salados Es que a mí me vuelve loca Yo soy amante De las mezclas De los dulces Con los salados Me chifla Me chifla Le vamos a poner Nuestra piña ¿Vale? Voy a poner Ahora Que lo voy a poner A correr ¿Vale? Y ahora ya Nos vemos Ya preparo Los jaltres Pues mirad Ya lo tenemos aquí Lo he metido ya Lo he tenido Exactamente Exactamente 35 minutos ¿Vale? En el horno Ya lo tenemos aquí Esto quema Muchísimo Vamos a ver Si no Me lo cargo Uff Esto quema mucho Vamos a ver Voy a buscar otra de estas A ver Para ayudarme A ver Como me ha apañado Espero no cargármelo Creo que esto quema mucho Y está muy grande todavía ¿Vale? Lo voy a hacer Todavía para mudarlo Quizás muy pronto Quizás muy pronto Para cambiarlo Ya que está muy caliente Todavía Lo puedo Lo puedo Espear Está muy caliente Todavía Está muy caliente Todavía Esperanza Y te la vas a cargar Espera 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 Esperanza Esperanza Que te la vas a cargar Te la vas Cargar La vas Cargar La salita Ahí Por favor Ahora sí Ahora sí Disculpadme Para coger Herramientas En condiciones Ahora Es que está caliente 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 Todo es así Tan pronto Pero en esto No se puede coger Es imposible ¿Vale? Porque está Muy caliente Hay que dejarlo Que se enfríe un poco ¿Vale? Como es lógico Pues mirad Mi pan Que también lo tengo Mirad también Que corte tiene también Mirad ¿Veis? También Voy a cortar un pedacito Pero va a estar todavía muy caliente Ya os lo digo ¿Vale? Está muy caliente Pero bueno Como estamos Para comer Pues vale No pasa nada Cogemos un plato Es que como tengo esto Es que como tengo esto De que ya sabéis El problema De este De que no puedo pasarme De cuánto que me paso De los 13 minutos Se me cortan Se me cortan Las grabaciones Pues claro Y mirad Que bueno ¿Vale? Está buenísimo Buenísimo Mirad Que rico Con los piñones Con el este Con todo Le tenéis que escurrir Bien, bien, bien Que no lleve líquido Ninguno Ninguno ¿Vale? Porque si no Y mirad Que bueno que está Está estupendo 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 Así es que Bueno Pues aquí tenemos Nuestro jaldre ¿Vale? Una receta Que tampoco es complicada ¿Vale? Que también está Estupendísima Divina de la muerte También Tan rica Y bueno Que nos vemos En la próxima ¿Vale? Y nada ¿Qué vamos a comer? Que le deis Al dedito Si os gustan mis recetas Y si Y si os suscribís Pues mejor ¿Vale? Que un besito Y que paséis buen día ¿Vale? Que os cuidéis Mucho, mucho, mucho Por favor ¿Vale? Un besito para todos Nos vemos en la próxima Adiós